Bueno amigos, pues vamos a reaccionar a un video de Bananero, cual elegiremos Este creo que ya lo había visto, espero que no nos desmoneticen este video A ver, vamos a ver A veces me pregunto, ¿extrañarán mis recetas? ¿O lo que extrañan es mi Volterrier, eh? ¡Ay, aloja! ¡Cadas de verga! ¡Y feliz domingo! Hoy les voy a preparar una de mis recetas favoritas, sí Milanesa, con puré de la concha a la madre Para lo cual lo van a necesitar ¡Ey! ¿Por qué no lo llamas Milanesape? ¿Y vos por qué no te vas a tocar al medio de tu aljona, eh? No, pará, no te pongas así Bueno, para la Milanesape van a necesitar Carne, pan rallado, dos papas, leche, manteca, nueve moscada Y tres huevos, como tenía un compañero y se domino llamado Sotolani Pero todos le decíamos el Chernobyl, eh? Y papitas, el ingrediente se que... ¿Entendí ese chiste? Bueno, y lo primero que vamos a hacer es cortar las papas en cubitos Que les quede así Y como notaron, no pelé la papa Prefiero pelar la garcha Y la ponemos a hervir con un toque de sal Bueno, y ahora llegó el momento de preparar la carne Que por lo general si pedís carne para Milanesa Te la dan dura como chota de cura Mirando a mi pobre angelito Así que la voy a internalizar Utilizando mi herramienta especial, eh? Bueno, y ahora llegó el momento de hacer las Milanesas Para lo cual tenemos que armar una zona de ensamble Donde tenemos la carne, la mezcla con un huevo, leche y sal Y el ingrediente secreto que vamos a combinar con el pan rallado Para darle un mayor sabor y crocantón a la milanga Así que lo que vamos a hacer es abrir la bolsa Comer un pan Y después al resto Lo hacemos bien concha Con la herramienta especial, eh? Bueno, cuando queda bien hecho, bien, así Le metemos un poquito de pan rallado adentro Y cagando todo Y lo mezclamos bien Y lo pegamos en un plato Bueno, y así se arma una Milanesa Agarran la carne y la pasan bien por los huevos Como yo me pasaría al hijo de mil putas De Mark Zuckerberg a la f*** Y después lo metemos en la mezcla de papita y pan rallado Y ahí la aplastan bien, hijo de mil putas Hasta que quede así, eh? Bueno, cagué bien todo, como debe ser Pero miren que lindas me quedaron, eh? No sé que estamos reaccionando Como que de repente me pongo nervioso por todas las cosas que dice Jajajaja What? Y ahora es el momento de cocinarlas Pero antes me tengo que fijar en el Milanesa de termómetro, eh? Uy, a ver No, ¿qué Milanesa es Oscar? ¿Miga CDT? No, de pollo a la verga No, de air fryer Chupame la pija Eh, acá está Cero CDT Bueno, vamos a la Milanesa como corresponde Frente el aceite, eh? Y vamos a chupar, achate Bueno, cuando el aceite está caliente Metemos la Milanga, eh? Escucho ese sonido Y vuelvo ese perfume Y se me para la chota Después de minutos y medio, dos minutos de cada lado La sacamos Y yo las pongo en una rejilla Y miren como... Siento que ya había visto este video Pero no sé como que Hizo un video parecido Pero diferente, no sé Sé que estoy viendo Como que siento una sensación muy rara Están clagas, chupabrgas Ahora, colgamos las papas Y ahora le agregamos Un toque de manteca Un mini moscaca de chile Pimienta negra recién molida Y un poquito de nuez moscada Yo sé que poronga es esta mierda Pero escuché por ahí Que si lo consumís en abundancia Puede tener efecto en narcóticos, eh? Bueno, vamos a probar Permiso, eh? No, 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 no No sé por qué me da risa No sé por qué no me da risa Pero a la vez me da risa Algunas cosas como que No entiendo un poco Bueno, no les recomiendo La mierda esa Además, ni siquiera pega Lo que sí pega Es un buen par de huevos fritos Arriba la milagra Para arrematar, eh? Dale, hijo de puta Dale Ahí está Ay, miren como ha quedado, eh? Para partirse bien la boca Y coserse el culo Y no cagarlos ¡SAPE! What the fuck? No entendí nada A ver, eh? No me dio tanta risa Vamos a ver este otro Estos estaban más chistosos, no sé Y los de Harry Potter Estaban como chistosos Como que a veces, este... No sé, algunas cosas Como que no tienen tanto chiste Otras cosas nada más Por las maldiciones O algo así dan risa Pero por lo transgresor Pero bueno, vamos a ver el siguiente ¡Honcha a la madre! ¡Qué hijo de ahora! ¡Uy! ¡Que sea la viuda negra! ¡No! ¡Ahí está rompepelotas! ¡Pasá, loquita! ¡Doctor Sprains! Pará, no me digas nada Le acabaste bien adentro a Mary Jane Y querés que la desimple Ya no quiero ser hombre araña ¡Me estás cagando! En la calle me gritan Que soy puto como abuela Y yo no tengo abuela Y me piden que le soje el pulcho Y que le sople la vela ¿Por qué habla así? La vela ¡Uhm! Creo que sé lo que pasa ¿Y puedes ayudarme? ¡No! A menos que aparezca un chino movriento Y me digas que no lo haga ¡No lo hagas, pero duro! ¿Ves? Ahora sí te ayudo ¡Chupame culo! ¡Ey! Pará, te vas ¡Llévate esta! El último en bajarse la come A vos te están confundiendo con otro hombre araña Uno que se rompía en el culo por la justicia Yo también me rompo culo Vos lo que rompés son los huevos Mirá, pita Te presento al hombre de caraña Pero ese soy yo ¡Nah! ¡Ah, sí! ¡Qué boludo! ¡Pará! ¡No, tampoco! ¡Versión Norfo! ¡Mirá, ahora sí! ¡La concha a la madre! ¿Este culero es? No, este es el Jared Leto de los hombres araña Ya está, si no le pongo... Jared Leto de los hombres araña ¡Con esta mira corto! ¡No lo hagas, culo noto! ¡Chupala, chino! ¿Y qué está haciendo una... Ahí volverá acá atrás What the fuck ¿Y esa no valió? ¡Uy, ahí está la puta madre! ¡Ese es el más capo! ¿Qué está haciendo? ¡Está por acabar con el doctor Octocoronga! ¡Eh, Peter! Te agarré con la mano en la masa, eh ¡Ay, no! ¿Qué masa? ¡La masa brosa, eh! ¡Ay, ¿quién te contó? ¿El duende? ¿Qué puta bocona qué? ¿Duende chismosa? ¡Cuidado, Peter! ¡Que bata el juego graso! ¡Casate, boludo! ¡Si te ven a ser multiverga el multiverso! ¡Ah, ya está la cajada! ¡Eh, momento super 7, eh! ¡Sacate esa cara de pajero, Peter! ¡Y preparate para el multivergazo! ¡Ay, mi carajo, mi carajo! What the fuck con el baile? ¡Hicimos multiverga todos! ¡La concha de la madre! ¡Eh, mirá quién es! ¡El araño te la chupa, eh! ¡Hola, Peter! ¡No, no, no, no! El nuevo trailer oficial de... ¿Qué dice? El multivergazo. Este es el nuevo trailer oficial, no fake, para que lo vayan a ver en cines. Bueno, el primer video no estuvo tan chistoso. Este me dio risa que, pues, algunos chistes como que sí tenían sentido. Como que fue voz de palabras y cosas así. El otro nada más como que estaba haciendo un platillo. Y como que no estaba dando tanta risa. Pero bueno, fue nuestra pequeña reacción del hombre que la chupa. ¿Cómo era el hombre que araña? Vamos a reaccionar a otras cosas menos transgresoras.